Entre las nuevas disposiciones se encuentra también la ley seca que iniciará a partir de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente y por supuesto autoridades de la Municipalidad Capitalina se preparan para fiscalizar. La Policía Municipal de Tránsito iniciará una serie de operativos estratégicos en la capital para interceptar pilotos que conduzcan bajo estado de ebriedad, tomando en cuenta la ley seca establecida por las autoridades desde octubre. Los usuarios o conductores de vehículos que estén realizando acciones de conducción o manejo pero están en estado de ebriedad van a ser trasladados a la Torre de Tribunales bajo la coordinación con la Policía Nacional Civil. En la Torre de Tribunales hemos llegado incluso hasta realizar 53 pruebas de alcoholemia en una sola noche. Las sanciones por conducir en estado de ebriedad van desde los 500 quetzales, pero actualmente quienes son interceptados violando la ley seca serán enviados a Torre de Tribunales en donde el juez interpondrá una sanción que puede llegar hasta los 5 mil quetzales. De los accidentes de tránsito que se registran cada día existe un porcentaje provocado por la ingesta de bebidas alcohólicas. Con las excepciones y las indicaciones que da el estado de emergencia y calamidad se están suscitando cerca de 25 e incluso hasta 33 accidentes diarios que algunos de ellos van relacionados con conductores en estado de ebriedad. Con la liberación y con las acciones o el cambio que gubernamentalmente se está realizando podría incrementar la cantidad de personas en estado de ebriedad. A partir del 1 de octubre autoridades establecieron la ley seca que inicia desde las 21 horas hasta las 6 horas del día siguiente, con lo que queda prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en el horario mencionado.